Un grupo de personas, entre ellos dirigentes de gremios sindicales y trabajadores del sector público, realizaron una marcha y concentración en la Plaza de Armas, uniéndose al rechazo contra la corrupción. ¡Nueva corrupción! ¡Nueva constitución! ¡Contra la corrupción! ¡Nueva constitución! ¡Contra la corrupción! ¡Nueva... Para el dirigente social Grimaldo Serna, unirse a las medidas de protesta es la única forma para que el gobierno tenga presente que la población ya no cree en los políticos. Las marchas continuarán durante las próximas semanas. Bueno, yo creo que esto llega con los españoles a nuestro país, de ahí se ha ido engrandeciendo todo esto y llegamos ahora a tener un flagelo realmente inexplicable y preocupante, muy preocupante. Por eso creo que el pueblo tiene que dejar su pacivismo y salir a protestar. ¿Por qué? Porque la corrupción nos priva al pueblo peruano de hacer muchas cosas. Como decía hace un rato, si esos 20 mil millones que anualmente se pierden en asuntos de corrupción sirviera para cerrar esta patria, otro país tendríamos nosotros. Tendríamos otro tipo de sociedad, otro tipo... Habríamos avanzado grandemente en la educación, habríamos avanzado en hacer vías de comunicación, en darle agua a todos los peruanos, etcétera, etcétera. Pero este asunto yo creo que por eso aquí se inicia el día de hoy, en esta fecha, en todo el país, pero tendrá que seguir creciendo este movimiento. No hay otra manera, pero tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos la gente más transparente que pueda existir.